¡Felicidad! Me parece que voy a ponerme a llorar por haberme puesto a pensar en nuestro dulce y olvidado amor. Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel avanzado para recordar este deseo de llorar. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar